En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer lo hemos dedicado a la palabra Encuentro, Encuentro con nuestro Señor Jesucristo, haciendo una meditación bíblica sobre la base del capítulo noveno del Evangelio según San Juan. Hemos hablado de distintas clases de ceguera, y creo que ese es el punto de partida para nuestras reflexiones del día de hoy. La palabra central del día de hoy es santidad, porque ese es el fruto natural del encuentro con Cristo. Es sumamente extraño que una persona viva con Jesucristo y no avance hacia la santidad. Es algo muy raro. Es tan raro como ver que algo está metido en llamas vivas, y sin embargo parece que no se calienta ni se quema. O como ver que una persona camina largas horas por el sol y no cambia el tono de su piel, no se broncea. Cristo quiere llevar a su plenitud el plan de Dios en nosotros, ese plan que ha quedado frustrado por el pecado. Tal vez esa es la primera frase que puede iluminar nuestro día de oración y de reflexión. Cristo quiere llevarme a la mejor versión de mí mismo, porque yo no soy esa versión, porque me he atascado en el camino, porque me he distraído muchas veces. El gran San Juan de la Cruz habla de los obstáculos que uno encuentra en el camino y los resume en dos, las flores y las fieras. Las flores son las distracciones, las seducciones, las idolatrías. Las fieras son los miedos, las cobardías, las amenazas y persecuciones. Y por estar atendiendo a las flores y las fieras, uno no avanza en el camino. Santo Tomás de Aquino describe también la vida cristiana como un camino. Santo Tomás dice en el prólogo de la segunda parte de la Suma que la vida humana, y por supuesto en particular la vida cristiana, se parece a un camino y cada uno de los actos que vamos realizando en nuestros días es como un paso en ese camino. Pero a veces parece que caminamos en círculos. A veces avanzamos y luego retrocedemos. O a veces, como ya decíamos, nos estacionamos al borde del camino y dejamos de avanzar. Así que esa es la palabra para hoy, la palabra santidad. Una palabra que quizás, en algunos momentos de nuestra vida, elevó nuestra inspiración, atrajo nuestro deseo, llenó nuestros sueños. Así como la persona enamorada, imagina el matrimonio como una especie de luna de miel perpetua, así también puede suceder que en algunas etapas iniciales de nuestra formación, miramos nuestro seguimiento de Cristo como una especie de ascenso, ascenso imparable. La verdad es que el camino es muy accidentado y por eso a veces uno se desanima, a veces uno se siente el tonto, a veces uno siente que tratar de ser fiel a los principios de Dios es matricularse entre los perdedores. Fíjate como decíamos, refiriéndonos a la manera como Cristo curó al ciego de nacimiento, decíamos que Él tuvo que vencer su orgullo, tuvo que vencer el asco y tuvo que vencer el ridículo. Y esas tres victorias son todas difíciles. Y también uno se siente el tonto, uno se siente ridículo. ¿Yo por qué tengo que perdonar? ¿Yo por qué tengo que obedecer? Hay algunos autores que han sistematizado, han escrito con suma fuerza, con muchísima fuerza, han escrito en contra del cristianismo, presentándolo como la cosa más ridícula, como la cosa más absurda y contradictoria, incluso como algo inhumano, contrario a los intereses de la raza humana. Entre esos autores tenemos ateos famosos como Jean Paul Sartre, como Sigmund Freud, o como el filósofo anticristiano por excelencia, Federico Nietzsche. Este hombre en particular, que tiene una obra que se llama así, El Anticristo, pero se deleitaba escribiendo contra la fe cristiana, este hombre presentaba todas las virtudes, las que nosotros consideramos grandes virtudes, las presentaba como las estupideces más grandes. Por ejemplo, para él, el perdón y la misericordia no sólo son muestras de debilidad, sino que son muestras de autoengaño. Según Nietzsche, la persona que perdona, lo que sucede es que es tan débil, es tan terriblemente débil, es un fracasado, tan completamente hundido en su fracaso, que se hace la ilusión de que es grande perdonando, simplemente porque no fue capaz de enfrentar al otro, porque no fue capaz de vencerlo. Entonces, para consolarse tontamente en su fragilidad, en su debilidad, habla de perdón. Esa es la manera como Nietzsche se expresa. Y lo que hace Nietzsche ahí, realmente es darle voz a lo que el mundo siente sobre el cristianismo, a lo que el mundo desprecia del cristianismo. Como ya habíamos comentado, como en los dos primeros capítulos de la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo resume las objeciones del mundo entero contra la fe cristiana. Y dice, para los judíos esto es un escándalo. Sabemos lo que significa la palabra escándalo, un obstáculo contra el que te estrellas. Para los judíos, la cruz de Cristo, la salvación por la cruz, eso es un escándalo. Y para los paganos, para los griegos, es una necedad, es una tontería. Entonces, todo esto lo estamos diciendo para caer en cuenta de por qué la palabra santidad muchas veces se aleja de nuestro horizonte. Y al cabo de los años, a todos se nos olvida preguntar por la santidad. Casi que podemos decir, fuera de un retiro espiritual, es un tema que desaparece completamente. Salvo, repito, quizás en algunas etapas de formación, en que le andan diciendo a uno que hay que ser santo y que Dios nos llama a la santidad y esas cosas. Pero después, el lenguaje desaparece rápidamente. ¿Dónde están los obispos que, llegando a una parroquia, pregunten en la visita pastoral, bueno, ¿y qué personas van avanzando hacia la santidad aquí? Esa es una pregunta que es muy incómoda. En sus visitas canónicas, muchas veces los superiores tienen que averiguar muchas cosas. Tienen que averiguar de la contabilidad, tienen que averiguar del buen nombre de la institución, tienen que averiguar del funcionamiento de los procesos administrativos. Pero preguntar, ¿dónde está tu corazón respecto a Dios? ¿Cómo va avanzando tu vocación a la santidad? Es algo que está prácticamente prohibido. Y sé por experiencia, porque me ha tocado estar cerca de los que gobiernan, sé por experiencia, que apenas se van acercando los diálogos a esas zonas tan personales, la gente empieza a elevar y elevar más y más la barrera, como diciendo, esa es mi vida privada, mi vida espiritual es mía, yo la organizo, yo tengo mi dirección, yo tengo mi mundo. ¡Qué tristeza! ¿A dónde ha llegado nuestra iglesia católica? Cuando el verdadero papel de un superior es precisamente preocuparse por el crecimiento en Jesucristo de las personas que le han sido encomendadas. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvieron los superiores en la iglesia católica? No se llamaban superiores, no se llamaban priores, no se llamaban prelados, no se llamaban provinciales. Entonces, el primer nombre que tuvieron fue Abad, y de ahí viene Abad, Abad. Es un padre espiritual, un padre espiritual. Pero nuestros provinciales son cobardes, porque además reciben mucho palo, son cobardes para preguntar estas cosas, y los frailes, en el caso nuestro, las religiosas, están prevenidas. Esa es mi vida privada, en eso de mi confesión, y cómo llevo yo mi espiritualidad, eso es lo mío. Es ridículo, es absurdo el estado en el que se encuentra nuestra iglesia católica. Es muy triste el momento en el que nos encontramos, porque casi que la única pregunta relevante en el encuentro entre un superior y un religioso, la única pregunta relevante es, ¿estás creciendo en Cristo? Esa es la única pregunta que importa, y esa es la pregunta dificilísima de hacer, porque esa es mi vida, eso es mi vida, yo veré qué hago. Y claro, la consecuencia de eso, es que hay religiosos, y hay sacerdotes, y habrá, me imagino, muchos consagrados en distintos lugares de la iglesia, que se han apartado por completo del camino espiritual. ¿Hace cuánto no te confiesas? Pues hace mucho tiempo, pero esa es mi vida privada. Yo veré, yo organizo eso, yo resuelvo eso, ese es el problema mío. ¡Qué ridículos! Entonces, el tema de la santidad es difícil fuera de la iglesia, porque ahí están todos los niches, y todos los sartres, dispuestos a escupir sobre el nombre de Cristo, y a burlarse de la iglesia, y a tratarnos como basura, pero dentro de la iglesia tampoco la cosa es fácil. Tampoco es fácil, ¿por qué? Por lo que hemos dicho, porque nosotros escondemos nuestras llagas, escondemos nuestra mediocridad levantando muros, para que no me pregunten sobre eso. Es una condición muy lamentable, muy, muy lamentable. Las nuevas fundaciones siempre han partido de un encuentro vivo entre los fundadores y las personas que les siguen. Y llamo encuentro vivo, un encuentro en el que se habla, en el que se toca lo que es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Yo tengo que decir que he estado relativamente cerca a estos últimos provinciales en mi comunidad, y yo veo el esfuerzo que hacen, yo veo el esfuerzo que hacen, por ir más allá de lo puramente administrativo y funcional, por llegar un poco al corazón de nosotros que hemos sido puestos bajo su cuidado. Es importante que tomemos conciencia de esto. Tanto los superiores como todos los religiosos tenemos que tomar conciencia de que este tema de hoy, este, este, es nuestro tema. Este. En esto tenemos que ser expertos. En esto. En el camino de Jesús. En el camino de la santidad. ¿Cómo nos define el Concilio Vaticano II? Segundo, diciendo que nosotros somos hombres y mujeres que buscamos la perfecta caridad. Así es como nos define. Por eso ese decreto se llama Perfecte Caritatis. Nosotros somos los que buscamos la perfecta caridad. ¿Cómo nos define el Código de Derecho Canónico? Nos define diciendo que nosotros nos consagramos a Dios sumamente amado. De nuevo está la idea de un amor que es sobresaliente. Un amor que es desbordante. Un amor que es notable. Eso es lo propio nuestro. Eso es lo propio de la vida religiosa. La Constitución Lumen Gentium. Fíjate que yo no me invento nada. Yo me apoyo en los documentos que tenemos como católicos. ¿Dónde sitúa a los religiosos la Constitución Lumen Gentium? No lo sitúa dentro de la jerarquía. Lo propio de la vida religiosa no está en lo jerárquico. Aunque, por supuesto, en el caso de este servidor y de quienes somos sacerdotes, pues, pertenecemos por el sacramento del orden a la jerarquía. Pero la vida religiosa como tal, ¿dónde está situada? Capítulo VI de Lumen Gentium. ¿Dónde estamos situados? En la santidad de la iglesia. Eso es lo nuestro. Entonces, fíjate la contradicción. Por un lado, hemos dicho estas dos cosas positivas. Que el fruto natural de estar con Cristo es la santidad. Ese es el fruto natural. ¿Cómo puedo estar al lado de esa fuente bendita sin que me transforme? Ese es el fruto natural. Y el segundo dato positivo que hemos dicho es, la iglesia nos lee desde esa perspectiva. En Lumen Gentium, en Perfecte Caritatis, en el Código de Derecho Canónico, somos definidos en referencia a la caridad máxima, la perfección, la santidad. Esa es la definición nuestra. Esos son los dos puntos positivos. Y los dos puntos negativos, ¿cuáles son? Que el mundo nos ve como ridículos y que el lenguaje del mundo se nos entra. Se nos entra. Se mete en nosotros. Entonces, empezamos también nosotros a despreciar el lenguaje de la santidad. Yo me acuerdo, tendría uno o dos años de ordenado sacerdote, y me acuerdo el comentario que hacían unos padres ya bastante mayores, pues viendo ese entusiasmo, el entusiasmo del ordenado. Ay, por esos fervorines hemos pasado todos. Fervorines, no fervorines. Eso es ahí como fuegos artificiales, eso no dura. Eso por ahí hemos pasado todos. Como quien dice, ya a usted se le pasará todo ese fervor, ya a usted se le pasará todo ese entusiasmo bobo que tiene, que hay que Jesús, que la Eucaristía, que la Santidad. A usted se le va a pasar toda esa tontería, y va a aterrizar en la vida real. ¿Y la vida real cuál es? El poder, la plata, esa es la vida real. Fíjense las herejías que se nos meten en los conventos. A veces consideramos que la vida real es esa. ¿Quién maneja el poder? ¿Quién se impone? ¿Quién le gana el pulso al obispo? ¿Quién le gana el pulso al provincial? ¿Quién tiene a la gente de su lado? Esa es la vida real. Todas esas cuestiones, así que el retiro espiritual, y que la adoración, bueno, eso queda ahí. No habiendo más que hacer, pues metan a las postulantes en un camión y llévenlas para allá. Pero, esas son fervorines. Esas son fervorines. Y esos fervorines, por esos fervorines hemos pasado todos. Entonces, fíjense que el mundo habla con desprecio de estas cosas, y ese lenguaje se nos mete. De manera que también en la vida religiosa empezamos a considerar que hay que estar cerca y hay que ser amigo del que tiene poder. Ese sí tiene poder. Ese sí la gente le responde el saludo. Ese sí tiene su poder. Ese es el que mueve los hilos. Ese es el que sabe para dónde va. Esa es la primera mala noticia. Y la segunda mala noticia es que nosotros elevamos barreras de manera que ni siquiera nuestros superiores encuentran cómo hablarnos de estos temas, porque se convirtieron en nuestra vida privada. Ahí termina la introducción, no solamente a esta charla, sino a este día. ¿Qué vamos a hacer entonces a lo largo del día? Vamos a tener tres predicaciones. La primera, que ya empezó, que es esta, tiene que ver con la palabra arrepentimiento. Porque el primer paso hacia la santidad es el arrepentimiento. La segunda charla, nuestra segunda predicación, será sobre el crecimiento. Y la tercera predicación, con el favor de Dios, será sobre la plenitud. Es providencial y muy oportuno que sean tres predicaciones, porque en la tradición de la iglesia muchas veces el camino de la santidad se ha asociado con el número tres. Hay un libro clásico sobre la santidad, escrito por Reginaldo Garrigula Grange, aquel dominico profesor de teología dogmática en el Angélicum en Roma en la primera mitad del siglo XX. Este hombre, Reginaldo Garrigula Grange, escribió un libro que se llama Las Tres Edades de la Vida Interior. Ese es un cierto clásico. También la doctora de Siena habla del ascenso hacia Cristo y lo describe como tres escalones en el puente que es Cristo. Cristo es puente de la tierra al cielo y tiene tres escalones. Y es muy frecuente en varios autores que se hable de tres etapas o tres vías. Así, por ejemplo, se hablaba de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Y realmente de ahí tomamos las tres charlas de hoy. La vía purgativa quiere decir de purificación, arrepentimiento, lo hemos llamado aquí. La segunda es la vía iluminativa, que es el avanzar en la luz y corresponde a la palabra crecimiento. La tercera vía es la vía unitiva y es la que corresponde aquí a la plenitud. La vía unitiva que tiene tanto que ver con los grandes santos y místicos. Esas son las tres predicaciones. Entonces empezamos por la parte del arrepentimiento. Lo primero que hay que notar, mis estimadas hermanas, es que la palabra conversión ha desaparecido sospechosamente de una gran parte de la predicación de la iglesia. La palabra conversión. Es verdad que todavía está asociada al tiempo de cuaresma y que ahí permanezca porque tiene como su lugar natural. Pero la palabra conversión ha desaparecido de muchas de nuestras actividades pastorales. Se lo voy a exponer de esta manera con el debido respeto y cariño. Nosotros, en tiempos antiguos, nosotros significa religiosos que tenemos obras educativas. Los religiosos que tenemos obras educativas, años atrás, pero muchos años atrás, es decir, devuelva la película unos 50 años, había siempre para los estudiantes actividades de retiro espiritual como tal, o ejercicios espirituales. Entonces, los jóvenes, quizás los niños muy pequeños no, pero los jóvenes, con absoluta seguridad, tenían sus retiros espirituales. Pasó el tiempo, yo no sé cómo sea Perú en eso, hablo entonces de mi país, pero presumo que en esto quizás también somos paralelos como en tantas cosas. Pasó el tiempo y resulta que en mi país ya no se hicieron más retiros espirituales, empezaron a hacerse convivencias. Desaparecieron los retiros espirituales y aparecieron las convivencias. En el retiro espiritual, ¿cuál era la actividad más importante? La predicación. ¿Y cuál era la persona encargada de esa actividad? El sacerdote, sobre todo. Entonces, la predicación y la confesión eran las dos actividades principales del retiro espiritual. Como este retiro en el que estamos es un retiro de modelo muy clásico, ustedes se dan cuenta que eso es lo que hacemos. Tenemos predicación y tenemos confesiones. Esas eran las actividades propias de los retiros espirituales, lo cual tiene muchísimo sentido si lo piensas bien. Porque la predicación, ¿qué es? Es la presentación del amor de Dios que llega hasta las llagas de Cristo y es la presentación del rechazo del hombre que llega hasta las llagas de nuestros pecados. ¿Y qué es la confesión? El encuentro entre las llagas de Cristo y mis llagas. Entonces, tiene muchísimo sentido que haya predicación y que la predicación lleve al arrepentimiento y que el arrepentimiento lleve a la confesión. Así funcionaban jesuitas, dominicos, lazayistas, maristas, así funcionábamos todos. Había retiros espirituales. En los retiros espirituales se daban las advertencias apropiadas para las distintas edades. Mi madre nació en el año 1932. Es decir, que ella era una adolescente hacia, por decir algo, el año 44, 45 del siglo pasado. En esa época, ella asistía a un retiro espiritual organizado por su colegio. Y en ese retiro espiritual, el sacerdote les hablaba a estas chicas, eran pues jovencitas, les hablaba sobre cómo ellas debían apreciar y cuidar el tesoro de su propio cuerpo a través del pudor, la pureza, la modestia, sabiéndose que en esas edades donde precisamente está sucediendo todo ese desarrollo de la mujer, son también las edades donde nacen muchas sensaciones en el cuerpo de ellas y donde ellas se convierten en muy atractivas e interesantes para muchos hombres. Entonces, dentro del retiro espiritual, eso me contaba mi mamá, hubo una predicación en la que el sacerdote les enseñaba a estas muchachas, entre ellas pues mi madre, les enseñaba cómo tenían que aprender a decir que sí o decir que no, cómo decirle sí al amor de Dios y cómo decirle no al pecado. Era ese el tipo de charla. Bueno, eso sucedió cuando mi mamá tenía como unos 14 o 15 años, ponle. 50 años después, mi madre recordaba todavía esos retiros espirituales y los consejos de ese sacerdote. Esa era la eficacia de ese método, 50 años después. Y por supuesto, lo obvio en el retiro espiritual es que todo el mundo se confiesa, porque todos tenemos que convertirnos. Todo el mundo tiene que confesarse. Entonces, todas estas chicas, 13, 14 años, o los muchachos respectivos, a confesarse. Entonces, fíjate el esquema. Retiro espiritual, actividades centrales, predicación y confesión. Primer responsable, no el único, el sacerdote. Ese era el esquema. Después llegaron las convivencias. No es que estén mal las convivencias, no me interpreten mal, por favor. Yo no estoy peleando con las convivencias. Estoy peleando es con que las convivencias reemplazaron a los retiros. Ese es mi problema. Mi tema no es que estén mal las convivencias. Es bueno que se traten temas que se pueden llevar en una convivencia. Está muy bien. ¿A qué se llama convivencia en mi país? Probablemente aquí también. ¿Qué es una convivencia? Pues es una salida, es un cambio de ambiente, en el cual, ahora fíjate, por favor, ya que no utilicé el tablero, error mío, pero tú tienes una mente así muy despejada, entonces, atención, retiro, predicación y confesión, sacerdote. Luego cambió. Ahora, en vez de retiro, escribe convivencia. ¿Cuáles son las actividades centrales? Entonces, las actividades centrales no son la predicación y la confesión, sino son, ¿cuál? Las dinámicas de grupo, la dinámica de grupo es muy, muy importante, las dinámicas de grupo y los tips, las sugerencias, las, la información psicológica. Entonces, ahí entran los temas de bullying, los temas de autoestima, lo cual está muy bien, insisto. Eso está muy bien, eso hay que hacerlo. ¿De qué me quejo? Que eso reemplazó al retiro espiritual. Entonces, donde antes decía retiro, tacha y pon convivencia. El problema es ese, que una cosa reemplazó a la otra. En vez de predicación y confesión, terapias de grupo y indicaciones o sugerencias de tipo psicológico. Y, por supuesto, ¿quién es el protagonista? Pues el protagonista es básicamente el psicólogo. Si uno habla con las hermanas que vivieron esa transición, que ya son hermanas relativamente mayores a estas alturas, las hermanas que vieron ese cambio, ellas me darán la explicación. Es que no conseguíamos sacerdote tampoco. Es que no se consigue. ¿Dónde consigue uno un sacerdote para que vaya a hacerle un retiro espiritual a esas niñas o a esos muchachos? ¿Dónde se consigue ese retiro? Ese sacerdote no se consigue. Lo cierto es que donde antes había retiro, predicación, confesión y sacerdote, empezó a haber convivencia, dinámica de grupo, reflexiones psicológicas y el protagonista es el psicólogo. Esa fue la convivencia. Entonces, ya en la época mía, la época mía, ¿cuál fue la época mía? Pues no tengo ninguna vergüenza en contarles cuál es la época mía. Un poquito después de la Guerra Mundial, sí señora. La época mía, ¿cuál fue? La época mía fue que yo entré al colegio en 1970. Yo terminé mi secundaria en 1981. Entonces, en esos años 70 se estaba precisamente dando la transición. De manera que yo alcancé a tener algo muy parecido a un retiro espiritual. Algo muy parecido. Hay un lugar muy bonito que tenemos los dominicos de Colombia que es el monasterio de Santo Ecceomo. Y en ese monasterio, que es un lugar tan bello, nos llevaron a una mezcla. Entonces, iba el sacerdote, era la pura transición, iba el sacerdote que era el rector del colegio. E iban también unos psicólogos o psicólogas ahí. Y el asunto era medio retiro, medio paseo, medio juego, medio convivencia. Es decir, no era nada. Bueno, ahí nos llevaron. Y entonces estaba esa convivencia. O sea que a mí me tocó esa transición. Y luego, ¿qué pasó? Después de la convivencia, entonces, ya se dio otro paso más. Y es que nos vamos a la integración. Vamos a tener un encuentro de integración. Entonces, ¿la integración qué es? La integración es, básicamente, una salida comunitaria para que la gente se conozca, se distensione, esté en otro ambiente. O sea, eso ya es más paseo que otra cosa. Esa es la integración. Bueno, y la integración, porque seguramente se necesita, quizás los jóvenes están desintegrados. Entonces, ¿la integración es mala? Que no, hombre, que no es malo eso. Todo eso es bueno. Es bueno que haya convivencias y que haya reflexiones psicológicas y que haya dinámicas de grupo. Eso es bueno. El problema es que se nos olvidó hacer los retiros. Y después llegaron las integraciones. Y las integraciones, entonces, ¿cómo son? Otra vez su esquema, por favor. Donde antes estaba retiro y después quedó convivencia, ponga la palabra integración, que prácticamente es un paseo. Y entonces, en vez de las dinámicas de grupo y las reflexiones psicológicas, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda son precisamente las actividades de integración. Y, ¿quién es el protagonista de eso? Pues un recreacionista. Entonces, hay un recreacionista, hay una especie de animador, que es el que hace que la gente tenga un rato amable. ¿Necesitamos descansar todos? Claro que sí. ¿Es bueno que haya tiempos de descanso, salidas, paseos de integración? Claro que sí. ¿Qué es lo malo? Que hemos ido suprimiendo las otras actividades. Entonces, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Para explicar por qué la palabra conversión ha desaparecido prácticamente del lenguaje. El llamado a dejar el pecado, el llamado claro, específico, fuerte, rechaza el pecado, saca el pecado de tu vida. Y resulta, resulta que el pecado no se va solo. Él está muy cómodo donde está. Eso es lo mismo que una infección. Si tú le preguntas a una bacteria, ¿estás cómoda ahí, mamita? Sí, aquí estoy muy bien. Las bacterias están muy bien donde están. Están muy cómodas. Una persona que tiene, por ejemplo, un absceso, con abundante pus por allá metido, en la raíz de un diente, produciendo un dolor brutal, inflamación, se calienta la zona. Algunos de nosotros hemos pasado por ese drama. Pregúntale a las bacterias que están ahí, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Claro, la bacteria está muy bien. Dice, aquí estoy a gusto. Estoy gorda, popocha. Estoy bien. Me siento muy bien. Muy bien me siento. Así es el pecado en nosotros. El pecado no sale fácil. El pecado no sale fácil. El pecado se instala. El pecado se parece a esos animalitos que en mi país llaman garrapatas. Eso existe aquí también. Si usted conoce la garrapata típica del ganado, usted se da cuenta que la garrapata se entra literalmente en el cuero o en la piel. Abre un hueco, se instala. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado se instala. Se adueña. Succiona sangre. Se alimenta de nuestra sangre. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, si nosotros no tenemos momentos fuertes de llamado a la conversión, si no tenemos momentos donde se hable de la gravedad del pecado, pues el pecado no sale. El pecado no sale. Si un animal de esos, por ejemplo, una vaquita de esas, que pobrecita está llena de garrapatas, si yo le echo con una manguera, le echo un poquito de agua, pues la garrapata dice, gracias, tenía sed. La garrapata no sale. No sale con eso. De hecho, en casos graves no sale ni siquiera restregando. Hay que utilizar remedios específicos que hasta les dan ese nombre, garrapaticida. El garrapaticida es el que mata las garrapatas. O sea, hay que utilizar un remedio específico porque no sale, no quiere salir. Y el pecado no quiere salir de mi vida. No quiere salir. Se instala. ¿Cómo describe Santo Tomás de Aquino esa instalación del pecado en la vida de uno? Se llama vicio. ¿Y un vicio qué es? Un mal hábito. ¿Cómo define Santo Tomás de Aquino un hábito? Un hábito es aquella disposición interior, interior permanente que hace que uno realice algo con facilidad, con eficiencia y con gusto. Una disposición interior permanente que hace que tú hagas algo con facilidad, con eficiencia y con gusto. Así define Santo Tomás un hábito. Entonces, hay hábitos buenos que son las virtudes. Hay hábitos malos que son los vicios. Las garrapatas son como los vicios. Y la garrapata se mete en la piel y se mete en el ser de uno y de ahí no quiere salir. ¿Por qué? Porque está a gusto ahí. Porque ahí es donde prospera. Porque ahí tiene lo que quiere. Y ahí es donde crece. Entonces no va a salir de ahí. Y el vicio no va a salir de ahí fácilmente. Hay que tener en cuenta que hay vicios, así como hay hábitos, que son más exteriores y hay otros que son más interiores. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros tenemos, por supuesto, una serie de costumbres, una serie de rutinas saludables que constituyen buenos hábitos. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la higiene, lo que tiene que ver con la alimentación. Esos son buenos hábitos en muchos casos. Pero también existen vicios, también existen malos hábitos. Uno de los problemas que tienen que enfrentar los médicos cuando llega el paciente es la reforma de los malos hábitos. Por ejemplo, usted se acostumbró a comer mal. Porque a usted de niño le dieron demasiadas gaseosas, bebidas gaseosas, y le dieron demasiada comida que a veces se llama comida chatarra. Le dieron demasiado porque para sus papás era muy fácil contentar al niño, vámonos a la hamburguesería, vámonos a la pizzería, vámonos a los perros calientes. Y entonces usted se acostumbró a comer mal. Y ahora pregúntenme a mí, pero también hay otras personas a las que le pueden preguntar, pregúntenme a mí lo que cuesta cambiar esos hábitos. Gracias a Dios, pero no ha sido fácil la lucha, yo era uno de los que estaba acostumbrado durante años, estuve muy acostumbrado a tomar bebidas gaseosas. Pésima idea. Eso está repleto de azúcar, eso no te trae realmente salud, te hace daño. A estas alturas de la vida, nunca o casi nunca, alguna vez, pero casi nunca, tomo una bebida de esas. Es decir, se ha logrado superar esa mala costumbre, se ha logrado superar ese vicio. Le doy el nombre de vicio no porque fuera excesivamente adicto a eso, sino porque no es bueno, simplemente. Oiga, qué trabajo para salir de un vicio. Eso es como sacar una garrapata. Qué cosa tan difícil. No es nada fácil, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque el vicio está a gusto. Pero ese es un tema exterior. Un tema exterior es ese. Y aunque esos vicios exteriores de la higiene o de la alimentación son difíciles de cambiar, los realmente difíciles son los que están más adentro. Los que tienen que ver con el pensamiento y con la voluntad. Esos son los más difíciles de cambiar. Por ejemplo, por ejemplo, tomar un buen hábito interior. ¿Cuál es el buen hábito interior más necesario para un cristiano? La oración. La oración en sus diversas formas. Por supuesto, la cumbre, la oración, la santa misa. Yo he tenido que batallar años, años enteros con el tema de la liturgia de las horas. He tenido que batallar muchos años y durante mucho tiempo en mis confesiones he tenido que mencionar me he descuidado en la oración. Me he descuidado en la oración. No he hecho la oración que me manda la iglesia. Ustedes saben que cuando uno hace profesión, pues promete seguir la liturgia de las horas. Y cuando uno recibe diaconado, uno se compromete solemnemente ante el obispo a que uno va a orar a nombre de la iglesia. Entonces, es un problema incluso de conciencia. Quizás no es el peor de los pecados, pero claramente es un pecado, claramente. Y yo he tenido que confesarme muchas veces de eso. ¿Qué trabajo para adquirir realmente esa virtud? Tanto ha rezado la gente por mí, tanto, pero tanto han rezado, que a estas alturas de la vida ya mi situación es diferente. Pero les puedo decir que han sido años y años y años hasta llegar a encontrarle el lugar, el sabor, el provecho a la liturgia. Y por supuesto, como desde hace años, desde hace ya un buen número de años, presto servicio en distintos lugares y estoy viajando y estoy en retiro y estoy en misión, es muy fácil en esas circunstancias descuidarse uno. Pero Dios en su compasión me ha ayudado. Me ha ayudado de una manera que yo no puedo sino postrarme ante él y decirle gracias. De manera que eso ha cambiado en mi vida. Cuanto más interior es un hábito, más difícil es de adquirirlo si es bueno o de dejarlo si es malo. Entonces, un hábito interior necesarísimo, tal vez el más necesario para los religiosos es la oración. Y eso ha sido muy complicado. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eso no puede declarar uno nunca la victoria completa, pero yo digo en eso, por la misericordia de Dios se ha podido avanzar después de fracasos y fracasos y fracasos. Mejor dicho, así como estaba mal yo con las gaseosas, estaba peor yo creo con la oración. Y Dios, ¿cómo me ha ayudado? Pero eso cuesta trabajo. Y cuanto más interior es un hábito, más cuesta trabajo reformarlo. Otro hábito interior, la murmuración interior. ustedes encontrarán personas que llevan toda una vida peleando con ese vicio. Eso es un vicio. Ese es un vicio interior, la murmuración. La murmuración exterior es cuando uno habla pues con otras personas, ¿no? Entonces es el placer morboso de hablar, de sacar todo y viste lo que nos hicieron y si le viste la cara y ahora que estará tramando y viste lo que está haciendo. Es un vicio terrible la murmuración exterior y es muy difícil, muy difícil de erradicar. Pero es que la murmuración exterior se alimenta de un vicio que está dentro. Es decir, esta es una garrapata que se alimenta por allá de una lombriz adentro y ese gusano que está dentro del corazón se llama murmuración interior. La murmuración interior alimenta a la garrapata exterior. ¿Qué tal esa biología tan complicada? El gusano es el que alimenta a la garrapata de manera que ese gusano que está dentro se llama murmuración interior y es un problema gravísimo. Es un problema muy grave. Muy, muy grave. Eso es muy difícil de curar. Muy difícil de curar. Y a veces la persona se acusa de la murmuración exterior y más o menos se contiene. Más o menos. Porque el problema de la murmuración exterior es que con la murmuración exterior pasa lo mismo que con el alcoholismo. ¿Cuál es el gran problema? Se lo dice un sacerdote que ha confesado mucha gente. ¿Cuál es el gran problema para sacar a un hombre del alcoholismo? Los amigos. ¿Por qué? Porque el tipo se da cuenta del dinero, la salud que está desperdiciando, el daño que le está causando a la familia. pero qué es lo que le cuesta más trabajo que llega el viernes llega el sábado y llama el amigo creo que aquí en Perú utilizan la expresión pata ¿no? Para referirse al que es así como amigo cercano y entonces el pata o los patas lo llaman bueno ¿qué? ¿qué se va a hacer? ¿o qué? ¿para dónde vamos? No, no, no yo estoy aquí ayudando a mi hijo a hacer tareas déjelo que crezca déjelo vámonos damos una salida si sabe que abrieron oiga muy bueno muy simpático un lugarcito tenemos que ir ¿cuándo vamos? ¿o qué? Es el amigo el que arrastra al otro de vuelta otra vez otra vez de vuelta a cometer la misma falta entonces la murmuración exterior es difícil sobre todo por eso porque usted sale del retiro realmente arrepentido de haber hablado mal contra Monseñor Cipriani usted sale del retiro arrepentida de haber hablado mal contra la madre general contra la provincial habló mal de todo de todo habló mal usted entonces usted se confesó hizo una buena confesión como le dio pena con el padre Nelson no importa el sacerdote no importa en la confesión fue donde el otro padre se confesó se llama el padre justo el padre de aquí de la casa muy buen confesor excelente confesor el padre justo entonces usted fue se confesó y usted sale del retiro con un propósito hombre yo no voy a hablar más ya no voy a murmurar más ya no más esta boca no coramba prenda boca murmurona yo no tengo que hablar mal ni del obispo ni de nadie no voy a hablar mal de nadie llega usted a su casa y le aparece la alcohólica oye y no le mandó saludos Cipriani a atentarte la lengua atentarte la lengua entonces tú respondes bueno el señor arzobispo y cardenal de Lima si nos mandó un saludo ay pero que respetuosa vino no 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 pero que conversión y empieza de una parte de otra al tercer día están sentadas las dos murmurando como el mes pasado como hace seis meses como hace treinta años como hace cuarenta años eso es lo difícil de salir de la murmuración exterior por eso es mi deber como predicador de este retiro insistir en que usted debe salir de aquí dispuesta a pelear para defender la gracia si el señor le da a usted la misericordia de arrepentirse de sus pecados por favor salga de aquí con un propósito voy a defender esta gracia este regalo que Dios me ha dado ¿por qué? porque mis alcohólicas me están esperando mis alcohólicas me están esperando están esperando para que yo recaiga otra vez a volver a hablar de lo mismo y otra vez eso es lo difícil de la garrapata pero más grave que la garrapata es el gusano el gusano es la murmuración interior que por supuesto como dice Jesús de lo que abunda el corazón habla la boca o sea que uno termina cometiendo murmuración exterior porque primero ha tenido murmuración interior la murmuración interior también conocida como el gusano la murmuración interior es muy difícil de vencer muy difícil todos esos pecados que son pecados de pensamiento pecados de intención pecados que están tan adentro en la conciencia son los más difíciles ya les conté de mis luchas y de mis múltiples caídas en los temas de la alimentación y en el tema de la oración yo pienso que gracias a la misericordia de Dios se ha avanzado en ambas cosas pero eso es exterior lo más difícil es adentro no nos dice Jesús de dentro del corazón nace y nos hace la lista las envidias las envidias nacen las impurezas nacen las rencillas nace la soberbia todo eso está adentro esos son los gusanos que uno tiene adentro y por eso el arrepentimiento cuando llega a ese grado tan hermoso que se llama contrición la contrición esa sí es herramienta que es capaz de sacar esos gusanos la contrición llámase contrición a un dolor de amor un dolor de amor por haber ofendido al Dios que solamente me ha amado es un regalo del Espíritu Santo la contrición la contrición es un don de Dios un don que uno tiene que pedir porque muchas veces uno se encuentra en tal estado de mediocridad que ni siquiera siente dolor por el pecado el Papa Juan Pablo II felizmente canonizado San Juan Pablo II en su carta Reconciliación y Penitencia habla sobre eso sobre como uno se acostumbra tanto al pecado que ya no siente arrepentimiento como les pasa por ejemplo a los sicarios en mi país se habla con uno de esos matones a sueldo esa gente que mata por dinero los sicarios le preguntan ¿y usted cuántos ha matado? perdí la cuenta perdí la cuenta como por 25 no sé cuánto habré matado ¿y usted qué siente? pues al principio no podía dormir los primeros dos, tres muertos me costaba mucho trabajo dormir pero ya no tengo problema con eso es decir ya la conciencia le salió callo así le pasa a uno también uno no tiene una conciencia delicada sino que uno tiene una conciencia encallecida cuando está realmente como muerta la conciencia se llama conciencia cauterizada cauterizada como quemada como que ya no siente nada la conciencia cauterizada muchas personas que trabajan en industrias del crimen tienen una conciencia cauterizada no se puede estar en el negocio del narcotráfico sin una negocio sin una conciencia cauterizada si estas personas estuvieran pensando este kilo de cocaína significa la destrucción las lágrimas de miles de familias de centenares de familias esto va a ser un daño brutal y yo estoy haciendo dinero con esto la persona no podría seguir ahí los que están en la industria del aborto no pueden vivir sin una conciencia cauterizada entonces ellos realmente pues no sienten ya no sienten ya no sienten es una cosa que a uno le parece imposible hay una cosa hay una actividad médica que se llama aborto por decapitación que es lo que se realiza en las últimas etapas de la gestación cuando se quiere realizar un aborto básicamente lo que hacen es adelantar el parto y cuando la criatura está saliendo le cortan la espina dorsal produciendo la muerte instantánea con unas tijeras o sea eso es decapitar al feto pero son fetos de ocho meses de nueve meses esta señora que Dios le dé arrepentimiento Hillary Clinton ha apoyado varias veces que se proteja lo que ella llama el derecho de las mamás a abortar los hijos hasta de nueve meses de gestación lo cual implica aborto por decapitación esa es Hillary Clinton para que usted la conozca esa es esa señora eso es lo que una de las propuestas de ella por supuesto en su programa político tenía también otras cosas algunas de las cuales podían favorecer a personas necesitadas pero ya ves cuál era la idea de ella sobre el aborto Hillary Clinton ha tenido hijos por lo menos es de una hija que tiene ¿cómo puede una mujer que ha dado a luz y que tiene un hijo apoyar el aborto por decapitación? ¿cómo puede ser eso? es decir ¿cómo puede una mujer llegar a ese punto? pero eso se llama conciencia cauterizada lo mismo la gente que trabaja en el negocio de la pornografía yo leía una entrevista realmente uno siente escalofrío llanto una entrevista que le hacían a una de estas actrices que trabajan en eso y esta mujer tiene su novio piensa casarse con él o sea tú imagínate cómo funciona ese corazón cómo funciona ese cerebro esta mujer está haciendo dinero con esa cantidad de obscenidad y pues vendiéndose básicamente vendiéndose hacer todo tipo de cosas perversas pervertidas puercas y tiene su esposo y piensa tener sus hijos y las dos cosas subsisten en su cabeza o sea tengo un esposo tengo unos hijos y por otro lado estoy haciendo pornografía y las dos cosas subsisten ¿cómo puede ser eso? porque la persona está como anestesiada eso se llama conciencia cauterizada entonces hay personas que están así que están en esa condición esa persona no siente el arrepentimiento no siente eso llega el momento en el que ya no sienten nada pero Dios puede infundir arrepentimiento en esas personas Lucas capítulo 19 Marcos capítulo 15 perdón 16 Lucas 19 y Marcos 16 ¿qué hay en Lucas 19? un hombre de conciencia cauterizada lo leímos hace poco se llamaba saqueo ¿por qué sabemos que era de conciencia cauterizada? porque los publicanos eran gente que hacía su dinero explotando a los más pobres así era como sacaban el dinero eran los cobradores de impuestos para el imperio romano pero después de cumplir su cuota con el imperio todo lo que ganaran era para ellos bueno saqueo saqueo recibe la visita de Cristo y saqueo el de la conciencia cauterizada porque a los publicanos todo el mundo los odiaba por eso dice el pasaje de Lucas la gente se extrañó se escandalizó de que saqueo de que Cristo se quedara en la casa de saqueo oiga pero Cristo despertó a esa persona se puede decir que saqueo era un cadáver porque saqueo no se conmovía frente a las lágrimas de los huérfanos de las viudas que les suplicaban ya no me cobre más ya no tengo más ya no tengo con qué alimentar mis hijos pues me das el dinero o te echo a los romanos ese era saqueo una persona sin ninguna sensibilidad y era tan elevado tan elevado su grado de insensibilidad que ya él era entrenador y jefe de otros publicanos o sea calcula el nivel de callo la cauterización de conciencia la dureza de este tipo pero llega Jesús y todo cambia eso es maravilloso ese es el regalo del amor de Dios entonces se despertó la conciencia de saqueo y por eso él dice mira la mitad de mis bienes a los pobres si he defraudado a alguien dice todavía con un poco de mentira medias claro que ha defraudado mucha gente señor usted ha robado mucha gente si he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la ley de Moisés decía dos veces este hombre está tan fascinado por Cristo eso es lo que trae la contrición entonces la contrición es un dolor de haber ofendido a Dios con un propósito firmísimo con un deseo intensísimo de jamás jamás pecar jamás pecar nunca más nunca más Cristo le da esa virtud entonces uno tiene que pedirle a Dios la contrición porque a uno también le ha salido callo ¿por qué? yo me acuerdo de aquellos padres mayores algunos de los cuales ya han muerto que cuando yo estaba recién ordenado me decían ah todos hemos pasado por esos fervorines ¿por qué me habla así una persona? porque la vida le ha dado duro las durezas de la vida las veces que se han burlado de mí las veces que me han ofendido las veces que me han usado las veces que mi nobleza simplemente sirvió para que otro se aprovechara todo eso hace que uno se endurezca y se endurezca y por eso por eso necesitamos pedirle a Jesucristo dame el don del arrepentimiento es un regalo que yo pueda sentir no solamente no solo darme cuenta que he pecado una amiga mía trabaja en la Fiscalía de la Nación allá en Colombia y esta amiga ha tenido que tratar con algunos de los procesos de paramilitares ustedes saben que en Colombia ha habido guerrilla y como una especie de respuesta a la guerrilla a los paramilitares pero en incontables ocasiones la crueldad de los paramilitares ha excedido a la de la guerrilla porque la consigna de los paramilitares es nosotros tenemos que ser tan agresivos tan violentos como para asustar a los guerrilleros por eso los niveles de tortura no voy a dar ni un solo detalle porque es una cosa asquerosa lo que han hecho los paramilitares en Colombia y esta amiga que les cuento que es abogada y trabaja en la fiscalía ella ha tenido que oír los testimonios de algunas de estas personas y entonces le preguntan en el interrogatorio le están haciendo la diligencia judicial y le preguntan ¿es verdad que usted torturó y asesinó a tal persona? sí 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 ese lo torturamos como unos tres días y luego lo matamos así pero la persona no llora es decir como decir hace tres días cayó un aguacero en Santa Cruz de la Sierra o como decir la bolsa de Nueva York subió tres puntos así con esa tranquilidad es a ese nivel llega el ser humano sí sí lo torturamos eso gritaba mucho gritaba mucho pero al final lo matamos y este otro sí ese también lo matamos y de las violaciones sí 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 estuvimos en ese pueblo y todas las muchachas que encontramos violó la tropa todas las violamos así así con esa tranquilidad como decir subió el precio de la naranja o como decir parece que se acabó la cebolla en el mercado así con esa tranquilidad y uno puede llegar a endurecerse y uno se endurece porque uno se acostumbra al pecado y ya le parece que es lo normal entonces ¿qué es lo que hay que hacer hoy? hoy lo que hay que hacer es orar y pedirle a Dios Señor que yo no me muera así que yo no me muera así yo no me puedo morir en esta dureza yo no me puedo morir en este cinismo yo no puedo llegar a la muerte así no puede ser esta mi vida tiene que haber un cambio en mi vida y es posible que las las alcohólicas es posible que las alcohólicas quieran devolverme a mis antiguos pecados pero dame la fortaleza Señor dame la fortaleza yo no quiero volver a mi antigua vida yo quiero cambiar yo he venido a este retiro porque yo quiero cambiar yo quiero cambiar de vida pero sin ti no puedo yo no voy a poder sin ti Jesús pero si tú vienes a mi vida si tú me das de tu amor mi vida puede cambiar les dije que en los evangelios hay dos testimonios y mencioné Lucas 19 el otro es Marcos 16 ¿qué pasa en Marcos 16? pues que se cuenta que se cuenta ya me entró la duda yo tengo que ver si es 16 o es 15 porque con esa duda no me voy a quedar tenemos que verificar inmediatamente a ver cómo es la situación porque es donde se cuenta que eso es una hermosura eso es una hermosura donde está el evangelio según San Marcos está aquí un momentico de paciencia y vamos a mirar y vamos a mirar aquí no señor si era Marcos 15 era Marcos 15 Marcos 15 donde se cuenta no Pilato no no se cuenta arrepentimiento de Pilato hay una antigua tradición que habla del arrepentimiento del soldado que le metió la lanzada a Cristo eso no lo cuentan los evangelios si ustedes han tenido ocasión de estar en la Basílica de San Pedro la Basílica de San Pedro tiene forma de cruz en el cuadrado de adentro hay cuatro grandes figuras son en cada esquina en una de las esquinas hay una inmensa estatua del soldado Longuino 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 es el nombre del soldado que atravesó con su lanza a Cristo y Longuino según una antiquísima tradición se convirtió al cristianismo o sea la sangre de Jesús lo convirtió él cambió de vida y se volvió tan cercano tan amante de Cristo que luego él mismo fue martirizado él murió mártir San Longuino mártir fue el soldado que atravesó a Cristo la esposa de Pilato también se convirtió se volvió cristiana de Pilato nunca había oído conversión pero el que quería mencionar en esta ocasión era Marcos 15 cuando murió Cristo Juan Marcos 15 39 al ver el centurión que estaba frente a él que había expirado de esa manera dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios que hermosura que hermosura eso es contrición entonces como tiene que rezar uno hoy hoy hay que rezar de esta manera en su oración personal dígale a Jesús cosas como esta tú que le concediste la conversión a Longuino que no se apiadó que no se apiadó de ti ni siquiera cuando habías muerto tú que le concediste la conversión a ese soldado tú que le diste la conversión al centurión los centuriones eran expertos en torturar expertos en eso como los paramilitares de Colombia los centuriones romanos estaban acostumbrados a torturar durante días días a las personas hasta enloquecerlos de puro dolor hasta que perdían la razón hasta que suplicaban máteme máteme porque ya no aguantabas más esos eran los centuriones oiga y el centurión se convirtió tú que le has dado la conversión a tantos pecadores endurecidos derrama tu misericordia sobre mí dame la contrición dame la contrición dame el arrepentimiento de mis pecados no sólo que lo reconozca sino que sienta vivo dolor de haberte ofendido pero no dolor de desesperación sino dolor de arrepentimiento y de dulce confianza en tu amor que no me ha de fallar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que lo reconozca y el arrepentimiento y el arrepentimiento y el arrepentimiento y el arrepentimiento por Vous de M妳